¡Mierda! Juan Tuzri ha pujado por ellos. Don Juan Tuzri, ¿usted ha pujado? Evidentemente no, porque yo al ser un muñeco no tengo piernas, porque lo que yo tengo es un hueco para que me puedan meter la mano por debajo y moverme. O sea que no puedo llegar a dos pedales. O sea que solamente podría conducir coches automáticos, me imagino. ¡Eso es! Y no sé si será el caso de los Ferrari del Rey Juan Carlos. No estaría nada mal que, ya que nadie los ha querido, los utilizasen para alquilar y lo que se sacara lo utilizasen para fines sociales. Y digo yo, que ahora que no se ha podido colocar en subasta, ¿qué pasa con ellos? ¿Se vuelven a quedar en el garaje pudriéndose? Yo lo que creo que deberían hacer es llamar a un compraventa y colocarlo por lo que sea. Porque al menos algo se podrá sacar. Porque si no, además, se les va la batería como no se usen. Y como deben de estar en el Palacio de la Zarzuela, al estar cerca del río del Manzanares, que pasa por al lado de la Zarzuela, hay muchísima humedad y la chapa se va a picar. Vas a ver tú, como con la tontería, los Ferrari nos los comemos con patatas. Y luego, que si pasa la ITV, que si el seguro, aunque sea terceros... Pues mira, yo, por hacer un favor, por hacer un favor, ¿eh? Porque yo no los necesito para nada, pero mira, por hacer un favor, yo pongo 500 pavos, pero así, taca, taca, encima de la mesa, por los dos Ferrari, 500 pavos. Así, taca, taca. Taca, 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 taca.